No Brian, no, es que no te puedo perdonar esta, acabo de ver que la acabas de dar like a la foto de ella No Brian, eres un estupido, me caes mal Uy, disculpa Y perder que no haber vivido nada, si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Oh, my love, my darling I've hungered for your touch alone